Estoy tranquila yo, entonces también eso por ahí se trasluce en que me tocó conducir cuando casi no lo esperaba y eso, pero sí, la verdad que sí, lo disfruto, bueno, ayer lo disfruté mucho porque fue creo que el programa más disfruté porque los anteriores estaba un poco más nerviosa, y eso que tuve menos ensayos que nunca porque a veces ensayos los penetré, ayer no me pasó, pero la verdad es que lo disfruté, dije, bueno, quiero que lo disfruten todos, que se luzcan todos, que hablen y que el cierre para mí es buenísimo, tengo un año bárbaro, fui convocada para el panel de Gran Hermano, no puedo estar por una guerra de canales, o sea, pude ir un día, no puedo ir más, pero eso sí, me duele un poquitito, me molesta, me duele porque ya a esta altura de la vida tengo que pedir permiso, pero bueno, entiendo las necesidades, entiendo también, pero el colorario del año es bueno, muy bueno. El revuelo que armaste con lo del tema de tu casamiento. ¿Mi casamiento? ¿Por qué?